A menudo me recuerdas ayer Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día yo te veré Y hace todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy cortas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una silla Vamos al parque, entra en mi vida Sin angustiante Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía O Santa Lucía O Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerdas a mí La segunda vez La segunda vez no supe Qué decidí Las demás me dabas miedo Tanto loco Tanto loco Tanto loco Que anda suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor, dame una silla Por favor, dame una silla Vamos al parque Entra en mi vida Sin angustiante Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí 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 A menudo me recuerdas a mí